Buenos días, hermanos. En este sexto domingo de Pascua, demos gracias a Dios porque seguimos viendo sus signos en nuestra vida y nos llena de alegría. Hoy la liturgia nos prepara para la venida del Espíritu Santo, el Paráclito, el Espíritu de la Verdad. Amén. Aleluya cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Esta es la fiesta, fiesta de fe. Esta es la fiesta, fiesta de amor. Esta es la fiesta, fiesta de fe. Esta es la fiesta, fiesta de amor. Aleluya cantaremos en la iglesia el gran encuentro con Jesús. Aleluya cantaremos en la iglesia el gran encuentro con Jesús. Esta es la fiesta, fiesta de fe. Esta es la fiesta, fiesta de amor. Esta es la fiesta, fiesta de amor. Aleluya cantaremos en la iglesia el gran encuentro con Jesús. Aleluya cantaremos en la iglesia el gran encuentro con Jesús. Anuncienlo con gritos de júbilo, publiquenlo y proclámenlo hasta el confín de la tierra. Digan, el Señor ha rescatado a su pueblo. Aleluya. Aleluya. Hermanos, bienvenidos a la Eucaristía de este domingo sexto de la Pascua. Para nosotros aquí en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, el Día de la Madre. Y así que para todas las madres presentes, nuestro cariño, nuestra gratitud, nuestra admiración y nuestra oración por todos ustedes aquí. Tenga la bondad y se van a sentar un momentito. Yo voy a permitirme leer las intenciones que por ustedes las madres han mandado a decir. Ahora al principio de la Eucaristía, las madres vivas entre nosotros y allá después de la oración de los fieles voy a nombrar las madres vivas para Dios. O sea, difuntas. Nunca uso palabras que muertas. No, Señor. Vivas para Dios. O madres difuntas. Hasta ahí acepto. Entonces, para que sepan ustedes, hay padres que a mí no me nombró. No se preocupe que la misa es para todas y Dios alcanza para todos. Pero entonces, las madres vivas entre nosotros, doña Olga Barrera, Shirley Santana, Judy Ester Muñoz Barro, mi amada Madrecita Santa y querida, Fabiola Diana Díaz de Barrios, Yolanda Rosa Jaimes, Marta Nery Leal Díaz, Silvana Jaramillo de Villegas, Marta Martínez de Guarín, Gisela Piñarosa de Denúbila, Celia Andrade de Jaraba, Jan Schumacher, Damiana Polo González, Edelmira Fierro Rueda, Marilis Barrios, Beatriz Eugenia Ferrer Fierro, Margarita Wilches González, Gisela Peñarosa, Gaby Mosquera, Luru Restrepo, Grais de Zuleta, Magali Barrios Hernández, Susana Zagarra, Elvira Pedrosa Barrios, Pati Pedrosa Barrios, Silvia Valencia, Susana de Zagarra, Rubi Otero de Álvarez, Leonor Alicia Cusis Guzmán, Ingrid de la Asunción, Alicia Rodríguez, Raquel García, Vilma Rosario Álvarez Otero, Viviana Virginia Álvarez Otero, Marley Gallego Tobar, Inelda Tobar, Irene Tobar, Enna Hernández de Iguarán, Victoria Colina de Gutiérrez, Nairobis Villarreal, Emérita Bolívar, Livia Ramírez, Elianet Cano Ramírez, Gina Vitorino, Gina Romero, Evita Escobar. Estas son las madres que alguien mandó a decir la misa por ellas, benditos a Dios, pero oramos por todas las madres presentes y las madres vivas entre nosotros. Como les digo, ahorita a la mitad de la Eucaristía estaré nombrando a las madres difuntas que también tienen una lista bastante grande. Hoy le damos la bienvenida a Carol Nicole, Sharon Nicole Acosta Navaja, que está haciendo hoy su primera Eucaristía con nosotros. Un aplauso para esta hermosa niña. Ahora sí de pie a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo, su Hijo bendito y del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Le pedimos al Señor el perdón de nuestro pecado. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, no típico. Tú que siempre nos perdonas, Señor te pida. Qué tiempo nos perdona por que nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas. del Espíritu Santo. Segundo lugar, Señor te pida. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo te piedas. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Vamos a glorificar al Padre Dios, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A él le sea la gloria. A él le sea la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A él le sea la gloria. 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 Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Oremos. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría pascuales, en honor de Cristo resucitado, y que manifestemos siempre con nuestras obras lo que hemos recibido en el sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. A dos semanas de Pentecostés, la liturgia de hoy nos va preparando ya para esta celebración, con abundantes referencias al Espíritu Santo. El libro de los hechos nos presenta a los apóstoles, transmitiendo el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. San Pedro hace referencia a Cristo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y finalmente, el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús despidiéndose de los discípulos y prometiéndoles que intercederá ante el Padre para que les envíe otro paráclito. Que se quede siempre con ellos. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó de la ciudad de Samaría y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaba viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. 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 Toquen en honor. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclama al Señor, tierra entera. 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 El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Hermano, ha resucitado, María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No lo dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Pedimos al Espíritu Santo para que esta palabra que ya fue proclamada, ya ella haga su efecto en nuestro corazón y esta reflexión que hacemos de ella ahora nos ayude en nuestro proceso diario de conversión. Pidiendo al Señor, ayer poder predicar en la tarde sobre la Virgen de Fátima y hoy sobre la Madre, decía yo, en la palabra tiene que iluminar de alguna forma el misterio de la Virgen y el misterio de la maternidad. Y efectivamente la ilumina, ese misterio. Dice el Señor Jesús, en medio de todo lo que dice Él, no los dejaré huérfanos. Dios, volveré a ustedes dentro de poco, el mundo no me verá, etc. No los dejaré huérfanos. Qué pena con los papás que están por aquí, varios papás. Pero cuando usted un niñito que dice, un huérfanito dice, ay niño, ¿se te murió tú? Mamá. Nadie dice que se murió el papá. Que ha podido ser papá también, ¿por qué no? Pero lo que uno se le viene a la mente es la mamá. Ay, niña, se murió la mamá. Entonces, ya está triste el muchachito porque... O también, por ejemplo, un amigo mío tiene un dicho un poquito feo, pero él decía cuando está aburrido, estoy más aburrido que pichón sin madre. O sea, pajarito sin, imagínense, el pichón en el nido esperando que la pajarita le traiga la comida que le echa en la boca. Y así decía, estoy más aburrido que pichón sin madre. Sí, la madre está allí siempre como el punto de referencia de la seguridad del niño. Así, no, pero padre, nosotros papás también trabajamos. Bueno, ya llegará el día del padre, no se preocupen, hablemos bonito de ustedes. Pero hoy no es el día del padre, es el día de la madre. Y de una u otra forma, inclusive en la comparación, en la metáfora, que es la familia de la Trinidad Santísima, el padre en la familia, el padre de Dios está representado en el papá, eso no hay duda de eso. Y el hijo, los hijos, sea hijo o hija, están en la Trinidad Santísima representada por el hijo que es el Cristo. Pero el Espíritu Santo, y esa palabra que dice Jesús sobre el Espíritu Paráclito, ese Espíritu Santo en la Trinidad Santísima lo refleja en la familia de la mamá. Vea, si ustedes buscan por qué no se traduce la palabra Paráclito, no se traduce la palabra Paráclito porque no hay una sola palabra en el español que resuma lo que es el Espíritu Paráclito. El Espíritu Paráclito es el Espíritu Defensor. Es el Espíritu Abogado, es el Espíritu Asistente, es el Espíritu Pedagogo, o sea, que enseña. Es el Espíritu Secretario que está ahí para todo lo que se necesite. Es el Espíritu Mano Derecha de uno. Es el Espíritu Caranchín, si se quiere. El Espíritu Paráclito significa el incondicional, el que está para todo al lado de uno. Y dígame si en una casa eso uno no lo siente con la mamá. El Espíritu Santo en un hogar lo representa la madre, así como el hijo obediente, siervo, que hace la voluntad del padre, los hijos, Jesús, y el papá, pues lógicamente la figura del padre celestial. Pero en realidad que la acción del Espíritu se parece más a la acción de una mamá. Así que entonces ahí la Escritura nos está recordando eso. Inclusive, fíjense, la Sagrada Escritura cuando nos habla nosotros de que tengamos especial compasión con dos tipos de personas. Dice el huérfano y la viuda. El huérfano porque no tiene el papá y la mamá que lo cuiden. Hace referencia a la maternidad. No hay una mamá que vele por él. Y la viuda normalmente en la Escritura no es una viuda porque se murió el marido. Es una viuda que además de que se murió el marido está con el hijo que no sabe qué hacer con él. O sea, que significa la maternidad que le toca asumir a esa madre solita, sin el esposo. Y son las dos personas que la Escritura nos manda a que seamos nosotros más misericordiosos. Sé misericordiosos, sé buenos con el huérfano y con la viuda. Es decir, aquellas personas que tienen la maternidad embolatada. El niñito porque no tiene la mamá y la viuda porque es una mamá que le tocó hacer de mamá y papá también. Hoy día, gracias a Dios, no todo tiempo pasado fue mejor. Y hoy hay muchísimas, pero muchísimas madres que son cabeza de hogar, que son madres solteras, que hacen bien su trabajo porque les tocó y porque son trabajadoras. Bendito sea Dios. A las madres que le puedo decirle yo y a ustedes que están aquí, amigas mías que son mamás. Vean, sean buenas madres. Sean madrísimas, si quieren. Pero como madres, señora Janina y señora Elizabeth, señora Mira, señora Viviana, señora Lucy, no se olviden de ser mujeres porque ustedes son mujeres. Y muchos de ustedes también son esposas. Porque ser mamá no significa ser solamente mamá. Hay que ser mujer. Y si usted es esposa, pues será esposa. Y en el caso de mis hermanas, serán hermanas, etc. O sea, la maternidad es una dimensión de la vida muy hermosa, muy bonita, muy planificante, que llena mucho, pero no lo agota todo. Ustedes nunca van a dejar de ser hijas de Dios. Nunca van a dejar de ser hijas de sus madres que las parieron. Y muchos de ustedes tienen su mamá todavía con ustedes. Hay que cuidar de esas mamás. Recuerden que son hijas. También son esposas. Entonces, no es verdad que cuando una mamá le nace a su hijo, entonces dice, ahora sí la vida tiene sentido. Ajá, ¿y qué? Antes de parir el hijo no tenía sentido. Cuando se casó con este que está ahí al lado no tenía sentido. Tenía sentido. Y cuando era hija y cuando era hijo también tenía sentido. Que los hijos le den a usted un nuevo sentido a la vida es otra cosa, distinta. Eso es otra cosa. Un nuevo sentido. Ahí está. Pero las mamás tienen que ser también mujeres. Tienen que ser también hermanas. Tienen que ser esposas. Tienen también que ser hijas. ¿Por qué? Porque ustedes son mujeres completas. Y lo que el Señor le está pidiendo a ustedes es que respondan a esa confianza que le dio el Señor de ser los primeros sagrarios de la vida. Así como la Virgen María es sagrario porque en su vientre estuvo Jesús nueve meses, toda mamá es sagrario de la vida. Nueve meses está una criatura ahí. Ahora a expensas de que la mamá decida si está o no está, si se lo saca o no se lo saca. Porque en estos días escuché en esos casos cerrados. A veces lo veo yo, no crean que no. Entonces la señora quería abortar y el marido decía que no. Y la jueza dijo, qué pena, pero ni siquiera el esposo tiene derecho a decidir si la señora decide abortar. Pues aborta porque el cuerpo es de ella, no sé qué. Y él dijo ahí, entonces, ¿por qué pobre hombre sí cuando está por ahí medio embolatado con el trabajo sí lo obligan a que tienen que estar pendientes? O sea, el hijo es hijo si la señora decide que sea hijo de él o no. Me parece injusto eso. Claro, me parece injusto que los dos decidan matar peladitos. Pero bueno, por decirles algo, la maternidad la tienen en tan alto grado que hasta esa decisión es solamente de la mamá. Vean ustedes qué cosa. Entonces las mamás son sagradores de la vida. Yo recuerdo una vez que escuché a un padre, hoy día es padre, lo escuché a ese seminarista decir esto. Y me pareció feo y maluco. Y ahora lo digo yo. Él le decía que sean madres sagradores de la vida, no sean madres cementerios de sus hijos. Si por cada hijo que es abortado por decisión propia, le pusiera una crucecita en la barriga a la mamá, tendría que ir a un cementerio de la señora de tanta cruz que tiene puesta aquí de tumba del hijo. A mí me parece eso un poquito como medio feo. Lo dijo el padre José Tobías de la Cruz cuando era seminarista. Y hoy lo digo yo sin ningún problema, porque me parece eso. Qué bonito a la mamá que dijo sí a la vida. Ustedes son sagradios de la vida. Ustedes dijeron que sí, de pronto hubo una vez, o dos veces, o tres veces. Mi mamá dijo que sí a la vida diez veces y diez hijos estamos ahí molestando hoy en la humanidad. Benditos a Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que bendiga a todas esas madres, las que tienen sus hijos consigo, las madres que tienen sus hijos en peligro, allá en una guerra, en una cárcel, las madres que ya entregaron sus hijos a Dios. Dios, miren qué cosa triste cuando uno se demuele a la mamá, uno se llama, o papá se llama huérfano. A la mujer se demuele al marido, se llama viuda. Pero la madre que se demuele al hijo no tiene ningún nombre. No hay nombre para eso. ¿Por qué? Usted le puso el nombre de santa. Bueno, Dios quiera que sea, pero no hay un nombre que indique una madre que se demuele a un hijo. No, no tiene un nombre para eso. Porque eso no se espera, ¿verdad? Y aquí yo sé que hay más de una de ustedes que yo conozco, que hayan entregado a su hijo al cielo, que desde allá ellos velen por ustedes y la santifiquen. Por último, la madre se llama mamá, y la palabra mamá viene de mamás, los pechos de ustedes, las mamás con que ustedes alimentaron a sus hijos cuando nacieron. Mamá, mamá. Mamar, tomar la leche de la madre. Me parece que es de las cosas más hermosas que Dios pudo haber dejado eso. Porque quien ama, alimenta. Usted sabe que usted quiere a sus hijos porque usted se desvive, porque en la casa nos falte la comida. Ojalá falte otra cosa, faltó el televisor de 52 pulgadas, pero que nos falte el arroz, la papa y la carne ahí, que la comida, usted quiere que sus hijos coman. Y el amor se manifiesta en la comida. Miren que Jesús quiso quedarse con nosotros en una comida. Dejarse comer por nosotros. Así que entonces hoy, mientras ahorita vamos a hacer la oración de los fieles y demás, esta comunidad va a compartir con ustedes, con la mamá, un alimento. Con las mamás. Y es unas manzanitas. Mis amigos de las manzanas, Don Evans y Guaran y demás, ya está allá. Ah, ok. Los demás chicos que tengo listos allá. Las manzanitas se las van a entregar a las señoras madres. Pónganse de pie todas las que son mamás. Pónganse de pie. Cuando le entregue su manzanito, usted se sienta. Ya. Las manzanitas rojas para mamás románticas, amorosas y apasionadas. Las manzanitas verdes para mamás fitness que quieren la manzana verde ayuda. Entonces, me la entrega, por favor, a cada mamá la manzanita. Ahí está. Mientras se entrega la manzana, vamos nosotros a hacer nuestra profesión de fe. Se quedan de pie las mamás solamente. Los demás se quedan sentaditos. Hermanos míos, ¿ustedes creen en el Padre Dios Todopoderoso que hoy es del cielo de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo de Dios que nació de su mamá, la Virgen María? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios y en su obra que es nuestra amada Iglesia cristiana católica? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna y feliz? Sí, creo. Digan todos conmigo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ahora sí vamos a ponernos todos de pie. Niños, por aquí tienen que faltar unas mamás a mi lado derecho. Elio Mario. Sí. ¿Dónde está la manzana que no la veo? No señora, está en la misa de ahora. Bueno. De pie todos vamos a hacer nuestra oración de los fieles. A cada una de estas oraciones vamos a decir. Mira a la sierva de Dios y escúchanos. Mira a la sierva de Dios y escúchanos. Pidamos al Señor por la iglesia y sus ministros, llamados a dar razón de su fe con sencillez y humildad, para que siempre alcen su voz para anunciar al mundo la promesa de Jesús de enviarnos al Espíritu Santo. Oremos. Mira a la sierva de Dios y escúchanos. Supliquemos al Señor por quienes nos dirigen y gobiernan en Colombia y el resto del mundo, para que no escatimen esfuerzos en la consecución de la paz y la justicia social. Oremos. Mira a la sierva de Dios y escúchanos. Roguemos al Señor por quienes sufren, para que no desfallezcan ante el dolor y animado por el Espíritu Santo, den testimonio de fortaleza y esperanza. Oremos. Mira a la sierva de Dios y escúchanos. Roguemos al Señor por esta comunidad, para que el Espíritu Santo de la verdad permanezca en nosotros y así podamos reconocer a Jesucristo presente en la iglesia, en la Eucaristía y también en nuestros hermanos. Oremos. Mira a la sierva de Dios y escúchanos. Que Dios mire a todas las madres que sirven a Dios en la maternidad. Nos conceda a todos la gracia, a todas ellas la gracia de ver a sus hijos felices y también su propia felicidad, su propia alegría. En este momento voy a presentarles al Señor, a todas las madres difuntas. Siéntense un momentito, la lista es larga. Para que el Señor escuche nuestras oraciones por ella y esta segunda parte de la Eucaristía, la ofrezcamos en reparación de sus faltas y pecados y en gratitud por el bien que hicieron en este mundo. Que el Señor recibe en su santo reino a nuestras madres difuntas, Teresita Andrade de Osorio, Nectalina Rosa Pacheco, Isabel II Pacheco, Olga Fontalbo Barranco, Genoveva Polo Montenegro, Judit Ester de Peñalosa, Mery de Núbila, Enna Hernández Mendoza, María Márquez de Peñalosa, Sol María Muñoz Barros, Ana Cenilda Lascarro Batista, Hernelia González Polo, Cecilia Dugán de Arisa, Álida Jiménez Caamaño, Rosalbina Rueda de Fierro, Luz Estela Fierro Rodríguez, La Vive Fray Jalarios, Emma Fray Jalarios, Melba Fray Jalarios, María Campos Larios, Leticia González de Wilches, Isabel Castillo, María Castillo, Matilde, Ana Matilde Herrera, María Matilde Herrera, Lepia Raquel Martínez Ibáñez, Lidu Daza Catinchi, Estela García de Morales, Ligia Guerrero de Murgas, Marbel Luz de Gutiérrez, María Núñez Vadillo, Juanita Núñez Vadillo, Juanita de Dios Muñoz, Lloranda Mufli de Riscala, Perseveranda Hoyos de Lozano, Mercedes Hernández, Elvira Herrera, Marta Pérez de Carrascal, Lidia Raquel Martínez Ibáñez, Adela Díaz Díaz, Trinidad Barros Pernet, Pastora Ávalo de Díaz, Irene Otero Ponce, Nicolás Aerazo Pareda, Francisca Erazuparera, Idalides Agámez, Isabel Martínez, Candelaria Escaño, Silvia Enrique Espinedo, Esther María Pacheco de la Hoz, Melda Pinedo Ávila, Beatriz Enrique Espinedo, Rosa Pastora Durán, Silvia del Carmen Jiménez de Hernández, Candelaria Benítez de García, Carmelina Currea de Barrasa, Isabel Benítez de Moya, Lida García Benítez, Luisa Acevedo, Gilma Rosa Durán Grandete, Inés Lascarro Redondo, Juana Velásquez de Hernández, Ismenia Rubio Barón, Sixta Arida Lascarro Batista, Gloria Danetra, y todas las Madres Difuntas, que en este momento ustedes recuerdan en su corazón, recuerden de sus abuelitas, que fueron las Madres de sus Madres, y muchas de ellas hicieron de Madres Nuestras. Que Dios Todopoderoso las reciba en su Santo Reino, y así como en esta vida tuvieron la corona, que fueron sus hijos, hoy Dios las corone con la eternidad dichosa del cielo. Amén. Amén. Sentados, continuamos la segunda parte de la Santa Misa. Tu momento de singular importancia es este, el de la ofrenda económica que se recoge en cada Eucaristía. Tu aporte es valioso e irreemplazable. Lo que dejes de dar, nadie lo dará por ti. Lo que entregues con generosidad y alegría, ten por seguro que Dios, fuente de todo bien, te lo habrá de multiplicar en bendiciones para ti y tu familia, así como en la respuesta pronta a tus súplicas y oraciones. Tu iglesia, tu parroquia, la evangelización, necesitan de tu ofrenda, más de lo que puedes creer. Das desde el fondo de tu corazón. Dios ama al que da con alegría. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. que una madre no se cansa de esperar. Hermano, los invito a orar para que nuestro sacrificio sea para la palabra Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda de este sacrificio para que purificados por tu bondad nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, y glorificarte. Más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios. Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación se manifestó a la vez como sacerdote, víctima y altar. Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero desborda alegría. También los coros celestes, ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo, 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 señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Esto que voy a decir ahora es para Charles Nicole. Ahora mismo aquí lo que hay es una hostia que podría ayudársela a cualquier persona. Coja y llévesela ahora mismo. Cuando termine, después que tú te levantes a arrodillarte, ya quien va a estar aquí es Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesús. Después que yo haga esta oración que voy a hacer ahora, ya lo que está en el altar no es cualquier cosa, ya no es vino y pan, es el cuerpo de Jesús el que vas a recibir por primera vez. Oíste, para que sepas eso. Y tú a la comunidad. Antes, ahora mismo, puedes decirle a Elizabeth, cámbiame esta hostia que está partida, se la puedes llevar. Pero después que ya yo consagre con la oración que vamos a hacer ahora, ya lo que está aquí es el cuerpo de Jesús, es la sangre de Cristo, que es santísima y que solamente es para que nosotros podamos comerla y santificar nuestra vida. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifique tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo. Cuando Él va a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, toma el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aquí está Jesús en el altar, Jesús presente en la Eucaristía, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su obispo Pablo, a Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta mañana del domingo, recuerda a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, bienhechores y amigos nuestros, de manera especial, recuerda a las madres difuntas que te hemos nombrado, a las que no te hemos nombrado, a nuestras abuelitas, esas madres que están en nuestra lista de antepasadas nuestras que no conocemos ni sabemos cómo se llaman. Hay muchas madres de aquí hasta Eva. Señor, admítelas en la contemplación de tu rostro en el cielo. Llévalas a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de estas madres presentes y ten misericordia también de los que somos hijos, en nuestra oración, en nuestra preocupación por nuestras madres. Ten misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión, nuestros enfermos, mi hermana, y ven. Y así con María, la Virgen bienaventurada, Madre de Dios, Madre de Iglesia, Madre nuestra, San José, su gasto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianey, Santa Rita de Casia, que fue Madre también, y todos los santos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejó mi paz, te estoy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Regálense unos a otros la paz. Ordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, y danos la paz. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús. Eres el Cordero de Dios, eres el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué te congojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Aleluya. Aleluya. Acuéstala. Acuéstala. Niña, más grande duerme el muchacho ahí. Niña, más grande duerna de el. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús me amó, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús me amó, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce paz, Jesús es toda la verdad, y yo jamás me cansaré, Señor, de repetir hasta el final. Que ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Que ahora yo tengo un nuevo amor, Jesús me amó, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce paz, Jesús es toda la verdad, y yo jamás me cansaré, Señor, de repetirte hasta el final. Que ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús me amó, y más que amor, mi dulce paz. Jesús me amó, y más que amor, mi dulce paz. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. El corazón entona una canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El corazón entona una canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y ver las bellas flores a Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. A él recorrer los valles y los montes, y ver las bellas flores a Él pasar, a Él escuchar el canto de las aves, y el murmurar de un claro manantial, El corazón entona una canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El corazón entona una canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor, si enfermor y en alegría, pues en las Madres María y los Padres San José, y los hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Todos. Estoy pensando en Dios. En Dios. Estoy pensando en su amor. Pienso en su amor. Estoy pensando en Dios. En Dios. Estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor, si enfermor y en alegría, pues en las Madres María y los Padres San José, y los hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Todos. 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 Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya tuviese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Oración de San Juan María Vianey Te amo, oh mi Dios Mi único deseo es amarte Hasta el último suspiro de mi vida Te amo, oh infinitamente amoroso Dios Y prefiero morir amándote Que vivir un instante sin ti Te amo, oh mi Dios Y mi único temor es ir al infierno Porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor Oh mi Dios Si mi lengua no puede decir cada instante que te amo Por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo Y de amarte mientras que sufro Y el día que me muera no solo amarte Sino sentir que te amo Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora final Aumentes y perfecciones mi amor por ti Amén Amén San Juan María Vianey Ruega por nosotros San Juan María Vianey Ruega por nosotros San Juan María Vianey Ruega por nosotros Virgen de Fátima Ruega por nosotros Concedele Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Concedele Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos, familiares, bienhechores, amigos nuestros Nuestras madres difuntas, nuestras abuelitas Por la infinita misericordia y ternura de Dios Descanse en paz Amén Amén Oremos Dios todopoderoso y eterno Que en la resurrección de Jesucristo Nos ha renovado para la vida eterna Multiplique en nosotros los frutos del misterio pascual Que infunde en nuestros corazones La fortaleza y alimento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siente su momentito La bebé que va a ser presentada Por favor tráiganmela acá Bueno, vamos a hacer la presentación de esta niña Que estuvo aquí en esta misa todo el tiempo Y su madre que hoy la trae aquí al Señor Ponte acá de este ladito Sube ¿Cómo se llama? Rachel Andrea Llegaba aquí al altar del Señor Al cumplir los 40 días Los padres de Jesús Subieron con el niño al templo Tomándole sus brazos El anciano Simeón dijo Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Y irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo de Israel Dios todopoderoso Que esta niña sea luz Para este hogar que la recibe Y que te glorifique Señor con su vida Le da la gracia de crecer Amada y amando Respetada y respetando Le da la gracia de ser una buena hija de Dios Que esté contenta y feliz Que sea una mujer feliz Y un día también Porque no una madre buena Hombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que sea la primera Más no la última vez Que llegues aquí al altar del Señor Un aplauso para Rachel Andrea Que Dios todopoderoso Bendiga a esta hija suya Que haya llegado aquí a esta altar Que el Padre Y el Espíritu Santo Y bendiga a esta madre también Dios te guarde Que la veas crecer a tu lado Hasta tiempo necesario Y que sea una mujer feliz Como tú también Chao Aquí hay unos presentes Que vamos a repartir Entre ustedes que están aquí Entonces yo voy a hacer aquí Una serie de preguntas Y la mamá que califique para eso Me dirá Bueno, esta No, no, nada en el suelo En el suelo Las parantes de los pies No, no, no Bueno Esta mañana pregunté Que la mamá que tuviera aquí En la misa dos hijos Y había una que tenía cuatro Y no pasó Entonces voy a empezar De arriba para abajo ¿Hay alguna madre Que entre ustedes Tiene aquí cuatro hijos En la iglesia con usted? Sí Aquí que están contigo Victoria Muéstemelos a ver Si vinieron esos muchachos A ver Levanten la mano Ah, sí, están verdad Muy bien Muy bien, sí Los Gutiérrez Yo los conozco a ellos Venga, Victoria Trae la Yandelí Sí, es verdad Que están el montón De pelados esos Este es nieto Pero sí están los hijos ahí Muy bien Cuatro hijos De mi amiga Victoria Colina De Gutiérrez Viuda de Gutiérrez Viuda hace poquito Una de estas Tenga Para que engorde Un poquito más Dios la bendiga Feliz día De la madre Mucho gusto Bueno Sí, ahí están Los muchachos Muy bien Ok ¿Hay otra mamá? Muéstemelos a ver quién es Yo aquí los conozco Esa A ver cuál es Ok Muy bien Miña Que está jovencita Ahí está Dios los bendiga Mi hijita Con mucho cariño Y mucho gusto Creo que sí Qué bien A ver Ven que sí se puede Yo soy Los dos hijos Últimos en la familia El hijo 10 Que soy yo Y el hijo 11 Somos dos curitas Si mi hermano Haya tenido Los 11 hijos que tuvo No habrían dos sacerdotes En la iglesia hoy día Así que Apoyo a las familias Ok Bueno Tres hijos ¿Quién tiene aquí Dos hijos con usted? Bueno Muy bien Aquí está Venga Venga Olga Con sus dos hijitas Ya ya las conozco Olga Barrera De Moreno Con sus dos pequeñas Hijas Dios te bendiga Bueno Bueno Esta es Muy bien Gina De Cano Muy bien Esta tiene hasta mellos Estos son mellos Gemelos Sí señor Bueno Allá hay otro más Dale la gallética Muy bien Ok Muchas gracias Aquí está con estos dos también Lucy Ingrid y sus hijos Lucy ven acá Allá En la Saludía Hay una bolsa Para este lado blanca Tiene una Regalos Muy bien Con mucho cariño Ingrid y yo este guarde Ok Ya vienen los regalitos de ustedes Usted su nombre es Sugei Con sus dos hermosas hijas Y usted es Magali Con sus dos hermosas hijas También Y aquí llegó Mari con dos Hermosos hijos Esta va a tener que esperarse Ahorita porque ya Este tarde Pero No te preocupes La bolsa blanca Sí Bueno En nombre de la comunidad San Juan María Veanay La felicito Porque ustedes están Haciendo bien el trabajo Quiere que están Trayendo a sus hijos A la misa Eso está bien Vienen con usted El señor siempre hace La multiplicación De lo que sea Bueno Un aplauso Para estas madres Mari Eso va Vamos ahora A recibir la bendición final Recuerden que la parroquia Va a realizar el próximo Domingo de Pentecostés En la vigilia Bueno La vigilia es el sábado Y el domingo De Pentecostés Tendremos un pulguero Una venta de garaje Para que las personas Que tengan cosas Para la venta La traigan Y segundo Creo que allá afuera Está una familia Muy querida Que nos está ofreciendo Para la venta Unas Fresas recubiertas De chocolates De dulces De crema Muy bonito eso Entonces los que quieran Apoyar el emprendimiento De estas niñas Son unas jovencitas Amigas mías Lo pueden hacer Y ya salen Del regalo Que se iban a ganar Aquí Que no se lo ganaron No pueden llevar Para la casa Entonces Cómpenlo ahí En la puerta Dios les bendiga a todos También pueden Tomarse la foto En el cuadrito ese Para que lo monten En sus redes sociales Ahorita Las mamás Con la mamá Y el cuadrito bonito Materno Que está allí Se toman esa foto El señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciéndose De cada uno de ustedes Especialmente Sobre las madres De familia Presentes Y presentes Con Dios En el cielo Y permanezca Para siempre Amén Amén Con el auxilio De María Santísima Madre de Dios Madre de Iglesia Madre nuestra Pueden todos Ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Un aplauso para todas las madres Tú eres madre Y estás aquí Me acompañas y me guías al caminar Tú eres madre Y estás aquí Y me ayudas como tú a decir sí Tú estás cerca Junto a mí Y en silencio Vas orando ante el Señor Eres madre Del amor Vive cerca De los hombres Y el dolor Tú estás cerca Junto a mí Y en silencio Vas orando Ante el Señor Eres madre Del amor Vive cerca De los hombres Y el dolor Amén Amén Amén